Me dio hace cinco años c*** en el dedo, me regresa, me divorcio, fue un año muy complicado. Yo soy un consejo, la vida es bien cortita, no sabemos en qué momento nos vamos a ir. Diosito, o sea, tengo mil cosas y quiero chutar con mi hijo, quiero hacer esto conmigo, no me hagas esto. Ya no tengo nada. Tienes otra huella. Ya tengo otra huella, me quitaron toda la parte de atrás. Durante el show más rosa de internet, Gretel Valdés rompió al narrar los tristes y fuertes momentos que pasó, cuando le detectaron una enfermedad terminal en uno de sus dedos. El pulgar del lado izquierdo de su mano se vio afectado por una manicura que desconoce exactamente en qué lugar pudo haber pescado un virus. Me dio hace cinco años c*** en el dedo, me regresa, me divorcio, fue un año muy complicado. El momento crucial y en el que Gretel soltó las lágrimas en pleno programa fue cuando se acordó de esta enfermedad, el cual de la nada se expandió e hizo que su situación se alargara mucho más y que esta además podría alejarla de su hijo. Recordemos que la actriz tiene un único descendiente con su ex cónyuge, el conductor y actor de televisión Patricio Borghetti. Santino actualmente tiene 14 años de edad y se presume que con Gretel se llevan extremadamente bien. Para mí lo más fuerte que me asustó muchísimo fue lo del dedo que gracias a Dios ya estoy libre. Y es que aquí las conductoras tocan junto con la actriz el tema de la terapia y cómo es que las ayudó a salir adelante con sus contratiempos emocionales. En ese momento Gretel comentó, Para mí este año entre pandemia me dio hace cinco años c*** en el dedo, me regresa, me divorcio, fue un año muy complicado. Al final era un virus que mutaba c*** y por eso es que se me había repetido otra vez. Y es que ya con el corazón en la mano, Gretel también agregó, Lo más fuerte y que me asustó muchísimo fue lo del c*** en el dedo, que gracias a Dios ya estoy libre, ya está todo perfecto. Traté de que el c*** no me causara tanto pero a la vez de repente si era, ya sabes. A partir de ahí la conductora Carla Díaz le preguntó a la mujer de origen queretana si deseaba hablar más del tema. Ahí fue cuando Gretel narró todo el proceso que vivió. Ella explicó que de repente se le hacían llaguitas en la piel del dedo gordo de la mano izquierda. Acudió con un dermatólogo y este le dijo que era un mezquino. Tenía como se me hacían llaguitas y me dolía, cuando se me mojaba el dedo me dolía. Pasados dos años, hasta que un amigo suyo le preguntó acerca de lo que estaba pasando en su dedo, Gretel le señaló que le provocaba dolor y le recomendaron acudir con otro especialista de la piel. Una vez en cita le sugirieron hacerse una biopsia, dado que si ya lo habían tratado como lesiones comunes, lo mejor sería saber con exactitud cuál era la enfermedad real. Pues bueno, te vamos a cortar todo el dedo o la otra opción es hacerte un injerto. Cuando le dan los resultados de los estudios, finalmente dan a conocer que es una enfermedad terminal y la mandan con un oncólogo. Bastante temerosa de lo que le fueran a decir, le pidió apoyo a Victoria Rufo, a quien cataloga como si fuera su mamá. Entra al doctor, me dice Gretel, no te puedo hacer nada porque se expandió en 15 días, y yo cómo. Pero definitivamente lo que le preocupaba más a Gretel durante este proceso, y que además enfatizó durante el programa, fue pensar en el bienestar de su hijo. Y si es que ella llegase a faltar, ¿qué pasaría con Santino? Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.